Bueno, la página esta que se llama, me voy a meter, por si alguien no lo ve en el vídeo, W3Schools. Yo, como a mí me gusta, a mí no me gusta que me enseñen, a mí me gusta que me digan lo que tengo que aprender. Yo, en vez de enseñar yo Python, yo lo hubiera dejado aquí y aprovechando el tiempo aprendí de Scandal, porque está muy bien, muy bien. HTML, esto si lo habéis hecho todo, a ver si carga, esto si lo habéis hecho todo, ¿no? Lo de ver código fuente. ¿Lo habéis hecho o no? ¿No lo habéis hecho? Esto es el código fuente de la página, esto es HTML, ¿vale? Estos son etiquetas, tag. Una página de HTML empieza con este tag y termina con este tag. Los que abren no tienen la barrita y los que cierran abren la barrita. Luego tiene la cabecera, head, que tiene un montón de metas, que ahora mismo no quiero explicar lo que es. El link, el título, si el título es el título de la página que sale aquí arriba, ¿vale? Luego tiene el body, que es el cuerpo de la página, que es lo que se ve, lo de class no me interesa. Y esto tiene poco texto, la verdad, porque todo lo carga de fuera. Cuando pueda, mira, ahora, por fin. Dice, venga, Easy Learning with HTML. Try yourself. Perdón, Gabriel, ¿vale? Con nuestro pruébalo tú mismo puedes editar el código HTML y ver los resultados. Este es el código, ¿vale? Le dice, Try yourself. Y te pone aquí. Doctype HTML, HTML, head, title, head, body, h1p, body, html. ¿Pero esto qué es esto qué es? Muy fácil. Esto abre la página. Si no empieza así, simplemente el navegador dice que no es una página web. Luego la cabecera es lo que sale aquí arriba, que aquí no se ve. ¿No? Aquí no se ve porque no se ve el título. Bueno, no me importa. H1, esto es una cabecera. Por eso sale más grande. Si le pongo H1, lo que hay entre H1 y barra H1 es una cabecera. Y P es un párrafo normal de texto, por eso sale normal. Termina el cuerpo de la página y termina la página. Pues me vais a copiar esto. Venga, está faltando tiempo. Y ahora vamos a seguir viendo cómo funciona. Esto no tiene pausa. ¿Por qué no tiene pausa esto? Mi OBS tiene pausa.